Ya estamos en la segunda parte del curso. Lo que vamos a ver hoy es cómo instalar el Google Ads Editor y cómo son las diferentes partes que componen el editor. Veremos las cinco partes que tiene la aplicación y veremos algunos tips en cada una de ellas. Pasemos a descargar la aplicación. Para descargar el editor lo único que tenéis que hacer es ir a este URL que os estoy mostrando en pantalla o simplemente poner en Google, Google Ads Editor y os llevará a esta página. En esta página lo único que deberéis hacer, recordad que es un programa completamente gratuito, apretar a descargar Google Ads y se descargará. Entonces simplemente tenéis que instalarlo como cualquier otra aplicación. Una vez instalado lo que veréis es esta misma página que estamos viendo aquí pero en blanco ya que no tendréis ninguna cuenta descargada. ¿Cómo hago para añadir mi primera cuenta? Simplemente le doy añadir y aquí me abre un navegador para que me autentifique en mi cuenta de Google Ads donde tenga que descargar las cuentas que tengo de Google Ads. Entonces aquí tengo las diferentes cuentas que tengo, simplemente selecciono yo cuál es. Por ejemplo, en este caso cogeríamos esta de aquí, me dice que confirme que es esta de aquí y que permita a Google Ads entrar. Entonces una vez me sale esta de listo, lo que ya puedo hacer es que yo cierro esta ventana o la minimizo y fijaros, me dice, oye, ¿qué cuenta te quieres descargar de las que tienes? ¿Te quieres descargar dos? ¿Te quieres descargar una? En este caso solo seleccionamos una. Le doy a aceptar y me dice, ¿qué quieres hacer? Vale. ¿Quieres descargar todas las campañas? Yo aquí lo que os aconsejo es, si vuestra cuenta no es muy grande, os diría descargarlas todas. ¿Por qué? Porque después veréis que podéis filtrar las pausadas, las que están activas. Entonces es fácil manejo porque muchas veces queremos recurrir a cosas que están en campañas paradas y si no las hemos descargado, pues tengo que volver a descargar y todo. Si en cambio es una cuenta muy grande que tiene mucho histórico y solo queréis descargar las campañas que están activas, una forma de hacerlo muy fácil es las campañas que yo elija y aquí en estos tres botones le diré seleccionar activo. En esta cuenta está todo pausado, por eso no me selecciona nada, pero si le doy seleccionar activo, solo se me descargarán las campañas activas. ¿Cómo sabré cuáles se me están descargando? Porque serán las que estén seleccionadas. Yo ahora, por ejemplo, si seleccionara esto, solo se me descargarían estas de aquí. Si yo les selecciono a todo, se me descargarán todas. Esto de campañas que ya se han descargado es sobre todo cuando estáis trabajando en una cuenta ya varias veces y ya tenéis descargadas las campañas que hay, pues solo se descargará la información. ¿Qué se descarga aquí? Aquí no se descargan ni clics, ni impresiones, ni nada. Se descarga las campañas, las configuraciones, los ads que tengáis. Todo eso se descarga, ¿vale? Entonces, una cosa, yo aquí pondría, por ejemplo, todas las campañas, aceptar y lo veis, aquí ahora se me iría descargando todo. Y aquí ya lo tendría abierto. Antes de esto, os quiero explicar otra cosa de aquí. No tenéis que tener miedo a borrar cuentas. Si yo aprieto aquí, a esto de aquí, y le digo quitar, y me dice, seguro que desea retirar la cuenta tal, tal, tal. Y le digo, aceptar. No estoy borrando la cuenta de Google Ads. Esto me pasaba a mí cuando al principio trabajé en editor hace muchos años, que decía, ostras, si le pongo quitar, la estoy liando. No, lo único que haréis es eliminar lo que tengáis en el editor. Pero no estáis eliminando la cuenta de Google Ads, ¿de acuerdo? Ya que esta cuenta, ahora yo pondría añadir, la iría a buscar y la podría volver a descargar aquí. Otra cosa que puedo hacer yo con esta ventana es no solo abrirme una cuenta, sino abrirme varias cuentas. Como vimos en el primer vídeo, podemos pasar información de una cuenta a otra, pero es que puedo abrir cosas de diferentes MCCs. Por ejemplo, yo tengo este MCC de aquí, de este MCC de aquí abro esta cuenta, y por ejemplo, de este MCC de aquí me abro esta cuenta. Le doy a abrir las dos cuentas, me da un aviso de que quizás tardaría en abrirse todo, pero le damos a aceptar. Y fijaros, tengo campañas de diferentes MCCs, pero así podría pasar de una información a otra. ¿Vale? Fijaros que esta es otra de las cosas buenas que tiene el editor. Ahora vamos ya a ver cómo es el editor por dentro. Lo primero, antes de pasar al editor, lo que os quiero enseñar son las diferentes partes que tiene el editor. Tenemos la primera parte, que es esta parte de la izquierda, tenemos la parte inferior izquierda, la parte central, la parte de la derecha y la parte superior. Son cinco partes completamente diferentes y ahora veremos exactamente para qué sirve cada una de ellas. Pasemos a ello. Bien, ya estamos dentro del editor con una cuenta descargada de las que hemos abierto y ahora veremos cómo empezamos a trabajar. Vayamos a la parte superior izquierda, vayamos a esta parte de aquí. ¿Qué tenemos esta parte de aquí? Aquí lo que estamos viendo son las campañas con las que podremos trabajar. Cuidado, es muy importante. Las campañas que nos muestran aquí no serán las que tengamos trabajadas aquí, sino yo aquí puedo seleccionar y decir yo quiero trabajar con estas tres campañas. Pero no significa que yo por tener seleccionadas estas tres, estés trabajando las tres a la vez. Esto lo veremos ahora. Pero esto simplemente es, oye, ¿yo con qué campañas puedo trabajar? Puedo hacer cosas. Si selecciono al nivel de cuenta, puedo hacerlas todas. Si selecciono diferentes cuentas, pues trabajaré con ellas. Pero son con las que podré trabajar, ¿vale? No con las que estoy trabajando. Ahora os explicaré este pequeño cambio. Aquí el primer pro tip del día es esto de aquí, los tres puntitos de aquí. A mí esos tres puntitos muchas veces no los conocía y un error que yo hacía era descargarme solo las campañas activas. Y después era un follón porque tú, por ejemplo, tienes una campaña pausada que quieres duplicar o lo que sea y tienes que volver a descargártelo todo, seleccionar en la ventana que hemos visto anteriormente, descargar datos. Que simplemente puedo hacer una cosa. Decirle, ¿quieres ver todas las campañas o quieres ver solo las habilitadas? En este caso, acordaros que es una cuenta parada, no veo ninguna. Pero podría haber solo las habilitadas o las que están pausadas. O, por ejemplo, ¿quieres ver solo las campañas de máximo rendimiento? ¿Quiero ver solo las campañas de vídeo? ¿Quiero poder trabajar solo con estas campañas? Esto es importante. Entonces, esta parte de filtro es muy importante que la tengáis en cuenta. Pero lo dicho, esto solo me sirve para ver qué campañas voy a trabajar. Antes de pasar a la zona central, que para mí es la más importante, os quiero hablar de la zona inferior izquierda. ¿Qué vemos en la zona inferior izquierda? En la zona inferior izquierda son todas esas características que podemos tocar de una campaña. Tanto sean los anuncios. Dijamos que son características o agrupaciones de cosas que podemos tocar. Están las palabras claves, los anuncios y aquí vemos cada una de las diferentes cosas que podemos añadir o quitar. En sí no es el detalle, porque el detalle lo encontraremos en la parte derecha, pero sí que es las diferentes capas que podemos tocar. Aquí las encontraremos todas. Acordaros que ya lo hice con un protip la semana pasada, pero si apretáis al botón derecho y decís ocultar los tipos vacíos, os será mucho más fácil trabajar, ya que solo serán las cosas que tengan datos lo que podréis llegar a ver. Y otro protip que os hago hoy es lo siguiente. Aquí hay una de las cosas que a mí me gusta mucho, que es que... ¿Veis que aquí hay, al lado de muchos de ellos, hay como este botón? Este botón os sirve para abrir en ventana nueva la información que vosotros queráis. ¿Vale? Por ejemplo, las campañas. Y si quiero comparar algo, lo puedo ir haciendo. Lo puedo tener en dos ventanas diferentes. Si yo, por ejemplo, quiero ver el listado de canal de YouTube aparte, lo puedo ver aparte. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que yo tendría la ventana de canales de YouTube, de grupos de anuncio y la ventana del editor. Pasemos a la zona central. Vale, esto es muy importante. ¿Por qué? Yo aquí, como veis, tengo seleccionada una campaña. Y aquí tengo seleccionada tres campañas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia hay entre tener tres seleccionadas? Tres aquí y una aquí. Bien. Lo que yo tengo seleccionado aquí es lo que yo voy a ver aquí en medio. Si yo tengo seleccionado el total de la cuenta, las veo todas. Si yo tengo seleccionado tres campañas aquí, veo tres campañas. Pero los cambios solo se aplican a las cosas que tenga seleccionadas aquí. Por ejemplo, un error muy común que hay es que yo quiero cambiar el 2020. 2021, esto lo veremos más en la tercera sesión, pero os lo hago el ejemplo ahora. Yo quiero cambiar el 2021. Yo le digo, ah, vale, tengo aquí 2021. Yo le doy este botón, le digo reemplazar texto y le digo reemplázame 2021 por 2022. Y le digo que lo haga en el nombre de la campaña. Recordad, esto lo explicaré más en detalle en la siguiente clase. Pero fijaros, yo digo reemplazar y digo, ostras, solo me lo ha cambiado en una. Sí, porque yo solo tengo seleccionado una. Entonces, si yo quiero ver y yo quiero que el cambio se haga en las dos, tengo que seleccionar las dos. No importa esta selección de aquí. La que importa es esta de aquí. Sí, ahora hago lo mismo. En el nombre de la campaña. Y le digo reemplazar. Fijaros que ahora sí que me lo ha cambiado en las dos campañas. Por eso es muy importante siempre que vayáis a hacer cambios y cosas, seleccionar. ¿Y para qué sirve seleccionar también? Fijaros en una cosa. Vamos a imaginar que yo en todas las campañas tengo que poner que trabajo en diferentes idiomas. Y que en las campañas pues tengo que tenerlas segmentadas por diferentes países, por ejemplo. Una cosa para ver si todas están bien es este truco de aquí. Yo me las selecciono a todos. Y fijaros, aquí yo veo que el presupuesto es dos euros, ¿no? Fijaros que si yo selecciono dos y en las dos no son dos euros, me dice varía. ¿Qué quiere decir? Que entre una y otra hay alguna diferencia. Por esto va muy bien de que, por ejemplo, fijaros. Segmentación por idioma español. Si yo selecciono las tres y me pone español en las tres, es que en las tres pone español. Aunque sea muy redundante, ¿vale? Pero significa que están bien las tres. Yo esto lo utilizo mucho a la hora de trabajar, ¿vale? O sea, es para pegar una revisión ultra rápida de, oye, ¿está todo bien? Sí, debería ser todo España. Sí, la he liado en algo. ¡Pam! Aquí lo puedo ver, ¿vale? Puedo observar si me he equivocado en algo o no. Algo que diga, no, no, es que todas tienen que ser igual. Si aquí no es igual, digo, ostras, pasa algo aquí. Otra de las cosas que veremos en otra clase son los filtros. Esto tiene un poder enorme. Podéis guardar filtros, pero esto es tan grande que lo veremos en otra clase. Pero que sepáis que tenéis los filtros. Más cosas de la zona central. Fijaros que aquí hay una raya. ¿Qué es esta raya? Esta raya es la fijación de la columna. Para que siempre la tengáis vista. Está muy bien, por ejemplo, para el nombre de campaña. Cuando vosotros hagáis scroll, poder ver el nombre de la campaña. Bien. Que sepáis que para fijar o desfijar algo, simplemente tenéis que hacer botón derecho y le decís desbloquear columna. Fijaros que la raya se ha movido. Y entonces tengo otra columna fijada. Yo, por ejemplo, me quiero fijar esta de redes. Botón derecho. Bloquear. Y ya tengo la de redes fijados. ¿Vale? Esto es otra de las cosas guays que tiene editor. Pero aquí hay una más. ¿Cuál es esa más? Fijaros. Yo cuando doy botón derecho, aquí, me voy a mover a la derecha un momento. Yo doy botón derecho y me sale todo esto como marcado. ¿Qué es todo esto que está marcado? Todo esto que está marcado son las diferentes cosas que yo veo en columnas. Y pensar que en columnas, cuando yo me bajo, lo veremos en la última parte, pero si yo me bajo las estadísticas, ¿vale? Aquí también me aparecerán impresiones, clics, todos los datos. ¿Cómo puedo hacer yo para no tener mil datos y que me pierda? Simplemente tengo que empezar a quitar. Y yo cuando vaya quitando, fijar que va desapareciendo cosas. Aquí cada uno, no os voy a decir cuáles son las buenas y cuáles no, porque cada uno tendrá sus columnas preferidas. Pero que sepáis que podéis ir quitando y poniendo las que queráis. Y también es importante, las podéis ir ordenando como vosotros queráis. Vale, yo me he encontrado mucha gente que en el editor dice, es que hay muchas columnas y me pierdo. Vale, pero piensa que tú lo puedes ordenar. Bien, pasemos a la zona 4. Zona 4, esta a la izquierda, esta es la zona más simple de todas. Esta zona es donde están todas las características. Y es una de las cosas porque a mí el editor me gusta tanto. Como os expliqué en el primer vídeo, no tenéis tantas cosas escondidas como sí que las tenéis en la plataforma, en la web. Aquí podéis ver todas las características que tiene Google Ads, ¿de acuerdo? Para cada una de las diferentes partes. Y por ejemplo, en ubicaciones tendré diferente, en sexos tendré diferente, en anuncios tengo diferentes. En todas tengo cosas diferentes. Aquí esta parte es la más simple de entender. Simplemente está, todo lo que tenéis que tocar está aquí. Vale, vayamos a la última parte que no hemos explicado. La parte superior. ¿Qué es la parte superior? Bien, en la parte superior hay dos cosas que son las más importantes, que son la de cambios y la de publicar. Pero también tenemos las estadísticas. Vamos a ir una a una. ¿Qué pasa con cuentas? Cuentas es simplemente, si yo aprieto en cuentas, se me va al árbol de cuentas que tengo. Yo puedo abrir y cerrar las que yo quiera. En el botón obtener cambios recientes, yo puedo descargarme los datos de las cuentas. Vamos a imaginar que yo a esta cuenta la estuve trabajando ayer, publiqué cambios. En esta cuenta se han pasado cosas, la he optimizado esta mañana y ahora voy a añadir cosas nuevas o modificar cosas. Siempre, como os dije, antes de ponerme a trabajar, lo que tengo que hacer es descargar. ¿Cuál es mi preferida? Más datos. Si yo sé que no he añadido más campañas, le daré a campañas que ya se han descargado. Campañas que yo elija, pues podría, si, por ejemplo, he activado alguna más delante de la cuenta, le iría a las campañas activas. O simplemente le iría a todas las campañas que hay en la cuenta. Aquí cada uno, como os he dicho, lo que queráis. Vale. ¿Qué más? Notificaciones. Son las notificaciones de la cuenta. Esto es sin más. Ver estadística. Aquí es muy interesante. Yo lo que puedo hacer es descargarme las estadísticas de la cuenta en los periodos que yo quiera. ¿De acuerdo? Puedo ponerle, por ejemplo, de siempre. Pero aquí podría poner rangos específicos. ¿Pero qué pasa? Aquí hay una cosa muy importante, que yo es que aquí lo que puedo hacer es seleccionar qué quiero que se me descargue. Déjame ir a la izquierda. Aquí puedo poner yo lo que quiero que se me descargue. O simplemente, si deselecciono esto, yo le digo clics, coste. Aquí lo que os diría yo, muy importante, es hagáis lo siguiente. Cuando tengáis seleccionado una cosa, guardar el conjunto de estadísticas. ¿Por qué? Porque después, vamos a imaginar que vosotros tenéis estadísticas de vídeo. También usáis estadísticas, yo que sé, globales. Estadísticas, hacéis como diferentes clasificaciones. De esta forma, tarda menos. Lo veis, yo aquí tengo una guardada. Pero aquí, cuanto más clasificaciones hagáis, menos tarda en descargar datos. Sobre todo, si cogéis datos muy grandes. Y, por cierto, otra cosa muy importante. Aquí a la izquierda, seleccionar de qué campañas queréis que se os descarguen los datos. ¿De acuerdo? Si queréis todas estas. O, como siempre, podéis hacer lo que sea activo. Lo que queráis. ¿Vale? Entonces, aquí simplemente yo le daría aceptar. Me dice, si deseas escribir un conjunto de columnas porque aquí he empezado a tocar cosas, le diré que no. Y fijaros, me está descargando todos los datos. Y ahora lo que puedo ver, aquí, si me voy aquí y me voy a nivel de campaña, me pongo otra vez en medio. Fijaros, y ahora ya tengo impresiones, clics, coste, euro. Y aquí, lo bueno, es que tengo los rangos. ¿Vale? Como veis, aquí me he descargado del 1 del 3 del 24 al 31 del 3 del 24. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, me voy aquí y le digo, desde siempre, le digo todas las cuentas y le digo aceptar. Ahora me va a descargar todos los datos de la cuenta. Y fijaros, ahora sí que tengo datos. Pero fijaros que yo puedo ir cambiando de una a la otra. ¿Vale? A mí, ya os dije que optimizar me gusta más directamente en plataforma de aquí. Aunque aquí puedo descargarme datos. Es mucho más fácil para los rangos. Pero aquí podéis tener rangos por si, por ejemplo, queréis hacer algo con los anuncios que han tenido menos de no sé cuántas impresiones. Pues directamente lo podéis hacer aquí. ¿Vale? Pero aquí tenéis un poco lo que se puede descargar. Acordaros lo que os dije antes, que botón derecho. Y ahora me salen aquí todos los, aquí al final, me pongo a la derecha. Me salen todos los datos de las cosas que me he descargado. Pues yo puedo ir quitando o agregando columnas. ¿Vale? Acordaros de eso siempre. Bien. Por último, lo último que me queda es el botón publicar. Yo aquí me dice, no tienes ningún cambio hecho. Vamos a imaginar que yo aquí le cambio el nombre a el nombre de esta campaña. Se la cambio a 2022. Entonces, si yo hiciera esto, me diría publicar. Me dice, oye, tienes una actualización. ¿Vale? Porque esto es muy importante. Aquí hay que distinguir. Actualizar es cuando sobrescribes algo. Crear es cuando es algo desde cero. Y retirar es sobre todo cuando borras o paras. Y aquí no se publican, son errores. ¿Vale? Y lo puedes hacer de la campaña seleccionada o muchas veces de todas las campañas. Un error típico que hay es que tú has ido trabajando en diferentes campañas. Tú tienes seleccionada en ese momento una. Le das a publicar y dices, ostras, pero si yo tenía... Fijaros aquí en este caso. Yo tengo la campaña seleccionada y me dice, oye, no has hecho ningún cambio. Y digo, pero si yo he hecho cambios. Simplemente es porque tengo que ir a todas las campañas. Porque me está trabajando en la campaña que tengo en ese momento seleccionada. Bien. Espero que con este vídeo ya empecéis a observar cómo trabajar. Y os atreváis ya a hacer vuestros primeros cambios en el editor. A descargaros las cuentas. A bajaros las estadísticas. A ver dónde tengo que mirar para hacer X cosa. Yo creo que con el vídeo de hoy ya podríamos hacerlo. En el siguiente vídeo empezaremos a ver ya cómo realizar cambios. Cambios en las cuentas de diferentes formas y utilizando diferentes settings que tiene el editor. Nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!